Es el momento del Minuto Rosín Cuando hacemos en Joda la canción de Extrañar aparecen siempre mensajes de gente que extraña pero no a sus novios, a sus novias y a sus maridos sino a sus padres o sus madres o sus hermanos Como la sección se trata de extrañar en pareja yo cuidadosamente los voy omitiendo los voy esquivando de mi vista para leer los mensajes que tienen que ver con los novios y los maridos y esto Sin embargo, muchas veces me llevo los mensajes a mi casa te diría casi siempre y los leo, los leo muy pacientemente Descubro entonces que hay tanta gente que extraña a su mamá o a su papá como gente hay que extrañar a sus amantes Por eso quería dedicarle el Minuto a esa gente a la que dejo afuera siempre la sección de extrañar porque no hay nada más jodido que extrañar a tu mamá o a tu papá porque te pasa solo cuando te sentís débil débil es la debilidad que no tiene nada de malo la que te hace sentir que quiero a mi mamá, quiero a mi papá Además hay casos que son un poquito más engorrosos por ejemplo casos de gente que extraña a papá y lo tiene pero del mismo modo que siempre decimos en joda otro día cuando hacemos la sección del vos sabés que los chicos tienen ahora otra relación con sus padres que somos nosotros, que somos otra generación y que llamás a tu hijo y le decís che loco, bueno, chao te quiero mucho y te dice listo porque ya está, porque listo hay una generación de padres que no tienen el te quiero fácil no saben cómo se hace no saben abrazar no saben no tienen idea cómo es tener una conversación profunda con el hijo no es falta amor es falta herramientas habrá algún caso que no te quiere pero es falta herramientas no saben, son duros se hicieron así sus padres fueron peor todavía con ellos ellos saben que debieran ser de otro modo y por ahí intentan una charlita o un llamado o un mensajito y vale la intención el contenido es un es un chiste malo vacío y el tipo está ahí queriendo comunicarse con vos y ahí está la tipa queriendo ser mejor mamá pero ella está hecha a otro de otro modo y y andás a ver cuántos hermanos son y andás a ver cuál es el preferido y a lo mejor no te tocó porque hay preferidos y no y no nos quieren a todos por igual también es cierto también es cierto por eso para todos los que extrañan a a los papás a las mamás incluso a los que a los que lo tienen para un minuto la locura de la mañana en una ciudad como esta ya vienen las noticias ya viene todo el lío y paso la mejor canción de extrañar a un papá que yo conozco y la comento un poquitito arriba dedicada a todos los que mandan mensajes el día que hacemos la canción de extrañar y son vilmente ignorados por mí que suerte que viniste justo te necesitaba que suerte que viniste tenemos tanto para hablar si ya no están tus ojos de cielo gris no sé si te conozco no sé si te conozco no sé a qué cosas renuncias renunciaste renunciaste para darme vida quisiera que me digas porque jamás nos encontramos en una caricia si nuestras risas se escuchaban tus pasos firmes y los míos que te seguían porque en vez de amarte te temía qué suerte qué suerte que viniste ahora entiendo tantas cosas que antes no veía quisiera que me digas porque jamás nos encontramos en una caricia si nuestras risas si nuestras risas se escuchaban juntas tus pasos firmes y los míos que te seguían porque en vez de amarte te temía te temía qué suerte que viniste justo te necesitaba qué suerte que viniste tenemos tanto para hablar mírame con tus ojos de cielo gris háblame con tu alma en español mírame con tu corazón no, no, no no, no, no no, no ves que ahora estoy más cerca de tu amor de tu amor